Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, continuamos aquí con Matusalén Lene y vamos a ello con el último partido antes de los Grand Slam y toca Boris Becker, mejor de 3 sets, 6 juegos por set ¿Partido largo? Partido largo, ¿vamos a por él? Vamos a ir a por él, vamos a ello... ¿Cómo estamos? Pues ahí lo veis, Drive, ojo, Drive y potencia a 100 Nos queda al revés todavía que subir y ya luego veremos qué hacemos Si subo el saque, que podría ser, o subo la velocidad La velocidad sería interesante, de hecho creo que he subido la velocidad un poco Pero es que me gustaría llegar ahí a máximo, ¿no? Ya llego a 202 de saque, si no me equivoco Madre mía, acabo de jugar a la Otenis y ahora espero no manquear mucho, la verdad Espero no manquear mucho, pero bueno Uy, 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 ese saque Vamos a ver qué pasa A ver, ¿se llegará a tirar en volea? No lo sé, ¿eh? Buena Buenísima, está muy adelantado, vamos a ello ¿Vale? Lo que yo veo, la cámara es muy cenital Vale, 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 está loco Estamos en máxima dificultad, supuestamente, ¿eh? Digo supuestamente porque, a ver, no la he cambiado No la he cambiado y además quiero jugar contra todos estos en máxima dificultad Así que venga, vamos a ello 30 iguales, vamos a prepararnos para el resto Los metemos dentro y bueno, luego Buenísima, abriendo ángulo, vámonos Uff, cañita ahora va Vale, pues nada, ventajita que tenemos Vamos a ello A ver si... Uy, 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 uy Qué lástima, tío Tenía que haber sido un poquito más angulado Buscándole el revés quizás y tal Igual un paralelo hubiese sido mejor Sí Igual un paralelo hubiese sido mejor Buena Está raro Está rarillo el pelirrojo, ¿eh? Está un poquito rarillo Se mete como demasiado en pista Buena Vale, a lo mejor le podemos Uff, muy cerca la bola Hemos golpeado muy cerca del cuerpo Eso en el Full Ice Tennis Simulator, por ejemplo La bola habría pasado entre medio Vale Se cansó Vale, pues ya hemos hecho el break Así que ya lo tendríamos No voy a hacer corte porque como sé Que hay gente que quiere verlo entero y tal Pues no voy a hacer ningún corte Además de que, bueno Quién sabe A lo mejor puedo feilear Con el saque o algo Que lo dudo Que lo dudo Porque da muchísima ventaja el saque en este juego Como debe ser realmente Aunque, bueno Como debe ser Si eres un muy buen sacador, ¿no? Igual No debería ser yo tan bueno Sacando Quizás No lo sé Pero es que Es que al final Tú haces un golpe cortado, tío Así, angulado Y a ver Dime tú Si Ala, chaval Dime tú si pillas esa, ¿no? Si hubiese entrado Pues complicado tiene, ¿no? El saque Es que Es un temita Para debatir interesante En los videojuegos, ¿no? Tendría que haber jugadores Que No sé Que sean muy fácil, ¿no? Realizaréis Apuntar a T Apuntar abierto y tal Pero luego Si no tienes suficiente potencia O directamente Precision o algo Que a lo mejor Sea muy complicado Apuntar a T, ¿no? Muy, muy, muy complicado O que directamente Ni siquiera puedas Apuntar a la línea, ¿no? Aunque eso obviamente Nos quita un poco de De realismo Porque, a ver Tú Tú puedes ser David Ferrer Y hacer un ace Me cago en Panini Es que iba a decir Al chino, tío Pero es que no me acuerdo Cómo se llamaba el chino, tío El El del circuito Nishikori Ya me ha salido Pues Nishikori Puede ser Nishikori Hacer algo O puede ser Swarman Que no sé por qué me voy a un Japonés Ay, qué pena Vale Volvemos a intentarlo Volvemos a intentarlo Y ahora sí Ahora sí Perfecto He intentado estabilizarlo Como habéis visto En ese último revés Que ha hecho Vale Es que parecía que subía, tío Por eso he jugado a un gulado Es que juega raro El colega, eh Juega como demasiado Dentro De pista O lo intenta ¿Lo veis? Como Va hacia adelante Va, va loco Va loco Buena Lo dicho A ver Un Saka 187 Que no está mal Me cago en Panini ¿Sabes? No está nada mal Luego voy a sacar Muy flojo Mira Este es el sake Flojito Y aún así Fíjate O sea Claro Es que tú tienes Precisión Y angulas De esa forma Y tienes un punto Entre comillas Asegurado ¿No? Si las otras cualidades Las tienes bien Entonces complicado Tío Es complicado El tema del sake Es complicado Ojalá cuando El día de mañana Si consigo Crear El juego de tenis Que quiero crear Eh Pua Molaría mucho Porque tengo cosas pensadas Muchísimas Muchísimas cosas pensadas Que luego serán Súper complicadas De implementar Lógicamente Incluso Donterillas Que a lo mejor Dicho Ah mira Este detalle Estaría bien Si Pues súper complicado De implementar Seguramente ¿Vale? Y Y me voy a jugar Este punto Pero lo dicho El sake Es una de las cuestiones Que son complicadas De nivelar ¿Sabes? Me refiero Muy buena Nada Bastante bien Que vamos O sea Bastante Bastante Bien Si señor Vamos con el sake Ahora Ahí está 201 Ni lo huele No se lo esperaba Al revés Claro Le estoy sacando Todo el rato abierto No se lo esperaba Que sacara En el lado De iguales A la T Vale Muy buen ángulo Joder Es que lo estoy Reventando Esto es tan Muy difícil O no Me ha ganado Me ha ganado Solo un juego Y porque me ha despistado Un poco ¿Sabes? Buena Buenísima Un poquito regular Pero bueno Vale Juega muchos paralelos Es como que Quiere subir Pero Ahora si va a subir Mierda Me he quedado mirando Al Madre mía La dejadita Que me ha intentado Hacer Y que no ha conseguido Como hemos llegado Como mola Como mola Este juego Me parece increíble Antes No me lo parecía Tanto Obviamente Porque no lo había Jugado En sí Apenas Y ahora Claro Que lo he exprimido Bastante más Pues Joder Buenísima Ese revés Pa' tu casa Vale Pues el primero Rapiduti Ocho minutillos Venga Va 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 Mira al cielo Lo que tú quieras Que te voy a reventar Vámonos Ahí está Rapiduti Y yo creo que voy a mejorar El saque Gente Porque quiero superar La barrera De los 200 Me cago en panini Además Sería curioso También sacar Hacer un saque Cortado A ver el juego Como lo toma ¿No? Un saque cortado A 200 ¿Sabes? Que ya tiene que ser Eso complicado 202 Y no lo huele Tío Increíble Es muy difícil Yo creo que es muy difícil Lo ves Eso por ejemplo Lo vería yo Que está mal Que no deberían O sea Si te pasas al lado Deberías darle ¿No? No debería ser Ace directo Por lo que sea Buena Buenísima Eh Brutal Además me encanta Mucho La colocación Del muñeco Tío La colocación Del muñeco Y el gesto Técnico Que hace Cada vez Que le da la bola Ya sea antes O después Toma Ay que mal Ay que mal Me cago en panini Quería ir Angulitos Angulitos Bueno No pasa nada A ver si sube más Corre 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 Buena Bien Bien Se va animando Se va animando Le vamos a cortar El rollo De un De un bofetón Le vamos a cortar Mira Así Te imaginas Que me entra Me la ha jugado Me la ha jugado Va 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 A 217 Saca Ahí está También me la ha jugado No pasa nada Uno igual es Vamos a por el siguiente A por el siguiente Resto Gente Intentamos Intentamos ganar El siguiente Resto Tan tranquilamente Vámonos Venga va Buen saque Ahí Muy buena Lo dicho Me gusta mucho Como El gesto Técnico Que hace El gesto Con el cuerpo Y demás Cuando le da Como ahora Un poquito Más Para atrás Un poquito Más Con carga Hacia Hacia la derecha Cayendo Hacia la izquierda Y demás O sea Bajando muchísimo A lo mejor La La espalda Al centro Que hace Y yo Pillala Becker Me cago en tu prima Pillala Que te la he echado A ti Te la he echado A ti Que estaba viendo Que subías Y digo Bueno Vamos a dejar Que suba Uff Que lástima Tío Buena Vamos Está más agresivo Se le ve más agresivo Vale A mi El saque Ese potente No me sabe Aunque el otro día Hice unos cuantos Restos No se si fue contra Rodic O quien Mira que potencia Y la ha pillado El El Becker Era complicado De pillar esa Normal que se haya ido fuera Por ello Pero Era una dejada No hombre Becker Colega Colega Compañero Vale Bueno de momento Manteniendo el El servicio Ambos Mucho mejor Becker Ahora Antes super Despistado En plan Quiero subir Pero no puedo Como que no podía No podía pasar De la mitad De la pista Buena Llega Muy bien Ahí está Además Si mejoro La El saque Si mejoro El servicio No se si Junto con la potencia Tendrá un Un porcentaje Que suba O algo Porque la potencia Al final No me ha dado pena He subido bastante La potencia Y aun así No me ha Joder Becker Colega Deja de moverte Para los lados Madre mía Que malo Que malo Cada vez que sube Madre mía Ay que pena Que se te ha quedado Era muy buena bola esa Vamos a ello Buena Ojo No Ostras La he visto mal Lo he visto mal Que lástima Me gustan los jugadores Que suben Buscaba ahí El contrapié Ahora más o menos Podemos buscarle Un poquito más De anculete Vale Bien No llega No llega Dos bolitas de break Vamos a ello Vamos a A ver si las podemos Consolidar A tu casa Amigo A donde iba esa bola Al entrenador Por que Madre mía Bueno Nosotros insistimos Lo mismo le hicimos A la rusa Vamos a aprovecharlo O sea Tal cual Si no me equivoco Vamos Ahí está Se la quita Del cuerpo O sea Esta vez Claro Esta vez No la ha podido Dejar pasar Porque le lleva Al ombligo ¿No? Y el saque cortado Llega casi a 190 Ojo Ojo Es que Mientras más fuerte Haces el saque cortado Más complicado Es que entre También te digo A ver Eso entre comillas Todos los golpes Pero un golpe plano Es mucho más fácil Que te entre Golpeando fuerte Que un golpe Cortado Creo yo Vamos Venga Por favor Nada tío Es malísimo Por favor En que dificultad Lo tengo yo esto Lo tengo en normal Me lo creería En parte me lo creería A ver No porque O si No lo sé Es que hace golpes Así más o menos De centillo Pero Que quería que no pillabas Que me has hecho Una o tenis Compañero Que creía que no llegaba Me he sorprendido ahí Me he sorprendido ahí Va A ver si podemos romper Y así ya finalizamos El partido Y nos vamos Directamente Para tu casa Y nos vamos Directamente Para los Grand Slam Los Grand Slam Que veremos Cómo van a ser Imagino que sería Jugar todos los partidos Yo personalmente Lo voy a poner Es muy fácil Y no voy a jugar Todos los partidos Ni de coña Jugaré la final Es muy difícil Y ya está Porque a ver Me cago en panini Ya estáis viendo Mi level O sea Ya el juego Lo tengo más que Más que dominado Contra la IA Obviamente Contra jugadores Seguramente me metan Una paliza Que flipe ¿Por qué? Pues porque todavía Todavía no domino Ni el R2 Ni el L2 ¿Y qué es eso? Pues ya sabéis El golpe potente Y el golpe preciso Que de momento No me lo voy a jugar aquí Porque Uy Eso ha sido raro Vamos Ahí está Que se me resbala El joystick Vamos a ello Ahí Muy buen ángulo Que hemos sacado Dius Y lo dicho Quiero ganar Así que venga Mira Lo hemos Destrozado Lo hemos cansado Un poquito Físicamente Va Paralelo Estupendo Estaba viendo Que se iba Para delante Ahí no iba A poder yo Angular muy bien Que buena Vale Tranquilidad Me cago en tu prima Se las he puesto Para que llegue Tío Para que llegara Forzado A ver si se tiraba O a ver Si hacía algo Tío La verdad es que Ahí Pues he sido yo Un poquito Tonto Corre Mierda Cago en panini Tío Me cago en panini Te voy a pegar Un golpe ahora De potencia O no Bueno Pues nada No ha podido ser Servimos para ganar Y ya está Buena Uy Que creía que ya había ganado Vamos a ello Buen saque A 189 Ahí lo tenemos Luego voy a intentar Sacarle a la T Ahora voy a sacar abierto Que hace tiempo Que no saco abierto Uf Me como un poco la bola Lo veis Ya hace cosas raras Hubiese llegado Si no se hubiese metido Para adentro Tío Pero bueno Vamos a sacar a la T Más o menos Eh Dentro que cabe Ahí La profundidad Buena Va a llegar Vale Pues 6163 Easi Y vamos a ver ahora La dificultad Que a ver No la ha cambiado Pero me No se Se me ocurre No adelgazamos Ni queriendo Sabéis por qué No Porque nosotros jugamos Al tenis Para comer También Vale Nuestro tenis Es nuestro cardio Para no seguir Engordando El problema Es que no adelgazamos Porque comemos Como una Maldita Foca ¿No? Comemos un montón 1500 Vámonos Que nos vamos Si señor Enhorabuena Has batido A un jugador legendario Vale Creía que me ibas a poner Otra cosa En plan Ya lo has completado Todo Crack Pero creo que vas a poder Volver a jugar ¿No? Has derrotado a todos Mira Esto es lo que yo esperaba Enhorabuena De hecho Ya directamente Te vas al otro apartado Vale ¿Se ha quedado esto pillado? No Es que directamente Ya el salón de la fama No me deja ir Vale Bueno No se si estaría bien Poder repetir ¿No? La peña Pero bueno Por otra parte Tengo 1700 Vamos a seguir aumentando El revés ¿No? Que lo veo un poco flojo Y ahí vamos Y ahí vamos Que por cierto El servicio Y la velocidad Fijaos Yo creo que la velocidad Un 69 Está bastante bien ¿No? Representa mucho Nuestro viejo verde Y el servicio Ponerle otro 69 También podría molar Y todo Faltan 16 puntos 6 para el revés Y 10 quizás Para el servicio Así que Si Yo lo mejoraré Mejoraré el servicio De hecho Podría mejorar ya El servicio ¿No? Ahí está Yo creo que estaría bien ¿No? Lo mejoramos Venga va Lo mejoramos ¿Para qué correr más? Es que Ya No quiero que corra más El viejete Vale Evolución del jugador No hace falta Gran Slam Vamos a ello Ganar los 4 torneos Más importantes Es un logro increíble Accesible Solo para tu primo Vale Gana 4 Gran Slam Consecutivos Ok Y a ver Próximo torneo Open de Australia Directamente Estupendo Y jugamos contra Adam Ojo Cuidado contra Adam Porque Lo voy a poner Es muy fácil Que por cierto Ahí está Está muy difícil Pues lo ponemos Muy fácil Para ser más rapidutis Y Voy a hacer cortes Para No pasar Todo ¿No? Porque es que al final Son 1, 2, 3 4 partidos ¿No? Así que Nada A ver quién nos toca En la final Y vamos a ello Que por cierto Adam tiene 80-80 80-80 O sea que tampoco Está tan mal Pero es que hay Jugadores así Que tienen 100-90 Y mucho O sea Locuras Bueno Ojo Espérate Espérate Que me ha tocado Bien Bor ¿Qué cojones Hace este tío aquí? O sea Es que ¿Qué hace este tío aquí? He jugado contra Roddick Le he ganado Me ha dado mucha pena Porque cuando Se ha visto el vídeo De que he ganado Estaba el pobre de Andy Ahí Sentadito Con la cabeza Agachado Estoy triste En serio Esto es con la leche A ver Final Semifinal Bueno Quedan 3 partidos Todavía Voy a pasar Estos dos Y luego Veremos Quien nos toca Pero para la final Ojo Cuidado Que podría ser Monfields Me gustaría En parte Así que Bueno Yo de momento Voy a continuar Que por cierto ¿Cuántos puntos tengo? 700 y pico Pues puedo seguir Dándole un poquito Más al revés Vamos, vamos, vamos Mira que angulito Mira que angulito Mira que angulito Estamos por cierto En semifinales La final Lo juega Federer Contra Galmon Fields Así que Vamos a por la final Ya Ahí está Mi viejo verde Amigo Que grande eres Bueno Pues jugamos Oh La final Contra Federer Mira tú Que bien Lo primero Esto es muy difícil Así me gusta Lo segundo Vamos a guardar esto Yo que sé A ver Guardar carrera Por si acaso Vale Final contra Federer Justo Un año después Justo aquí En el Open De Australia Donde perdí en primera Donde perdí en primera ronda Muy difícil Contra el bueno De Roger Federer Ahora Jugamos la final Nuestra venganza Y vamos A intentar meterle Un 3-0 3-0 La verdad En cuanto En cuanto La evolución Del jugador Vamos a seguir Mejorando El revés Y a eso Que vamos Ya está Nos quedan 4 puntitos Solo Y son para El revés Así que Venga El saque Por cierto No ha mejorado Mucho Me esperaba Una mejora Bueno Un poquito Mayor Pero bueno Vamos a ello A ver Que pasa Mínimo Un 3-1 3-1 ¿No? Yo creo Un mínimo A ver Hay que romperle Mínimo Dos veces O tres Venga Vamos a ello Primero resultado Bueno Ahí lo tenemos Federer Los resultados También aparecen Ahí está Bueno Vamos a por él Federer ¿Me recuerdas O no me recuerdas? ¡Boom! Madre mía Vaya Vaya leche Sí, sí Soy yo El del saque cortadito ¿Vale? El zurdo El viejo gordo Con el saque cortadito Mira el cuerpo ahora ¡Boom! Bueno Le dan la En la oreja ¿No? Al pobre Venga va Ahí está 201 Es que como veis El saque Está igual Prácticamente Buen ángulo Y muy buena Sí señor Perfecto Vamos con el ace O casi Y vaya leche Vale Ya con cada golpe Me vibra el mando Que flipas Eso sí El cortado Parece que ha aumentado ¿No? El saque cortado Ha llegado a 190 Si no me equivoco Así que Uy Así que algo Ha mejorado Pero bueno Vamos ¿Eh? Uf O en revés Madre mía Vaya leche Vaya leche Nada, nada, nada De locos De locos Yo no necesito darle al R2 Y L2 Ya lo tengo con el Con el golpe normal Las carencias mías De sincronización Las he solventado De esa forma Guau Vaya leche ¿No? Vaya leche Luego a ver si vemos Alguna repetición De revés Contra revés Por ejemplo O algo Podría estar bien Corre, corre, corre Corre Buena Y buena Ok Ok 30 iguales Vamos a ello Buena Buenísima ya los pies Si estimo con el revés Uf Lástima esa Vamos Un paralelo Si señor A ver este Nada mal Buena Uf Creía que la pelota Caía antes Tío Buenos golpes Federer ya tiene que estar En las últimas Ha estado bien Ha estado bien Fíjate El corazoncito Nosotros tenemos ahí Seguimos con Con nuestra refrigeración Líquida A tope Ya Ya de Vamos De gama alta Gente De gama alta Vale 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 Hemos devuelto Esa ya no La pregunta es Si hubiésemos mejorado El 100 La velocidad Es una Es algo que me hubiese Molado A lo mejor la potencia No la mejoraba tanto O el servicio Por ejemplo Ala Y mejoraba yo más El La velocidad Que no resistencia Pero bueno Vamos a ello Segundo servicio A ver si Apretamos Ahí está Buena Buenísima Buen ángulo Que buena Federer Muy buena Muy buen golpe Es que Era lo único Que tenía que hacer No No podía hacer Otra cosa Porque La ponía al centro O cruzada Tenía yo el golpe Fácil Así que el paralelo Ese le ha salido Increíblemente bien Venga Hay que romperle Hay que romperle Un 3-1 Venga va A 203 Que sacamos Hemos subido Un 1 Aunque creo que Llegamos también A sacar A 204 Creo Pero como digo No aumenta mucho El saque Y en parte Bueno Tiene sentido Quizás Ya que el saque Todavía queda Bastante más Que mejorar Ay que pena No he No he creado Ángulo Ninguno Pero bueno Subimos Bueno Lo de subir Ha sido una locura Lo de subir En ese momento Al final Ha sido una mala decisión Corre Corre Que lástima Ahí seguro Que con la velocidad Con un más 10 Hubiese yo llegado Estoy casi seguro O prácticamente seguro Va De momento 30 Nada Fede Que pasa Contigo Ahí está Bien 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 Tres puntitos Más Y lo tenemos Sube Bueno Está hoy Falto de reflejo Es el pobre Va Sube también Te tengo amigo Te tengo Y mira que no lo he hecho Muy bien La verdad Corre Ah Lástima Tío Que lástima Colega Que lástima Venga Va 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 Bueno No me esperaba Me había pillado Un poquito De contrapié Lo tenemos Que buena Pues lo tenemos No le ha entrado La goleita Menos mal Pero ha llegado bien Así que tenemos El 3-1 Y vamos a ver Si le podemos meter Ahora El 3-0 Buena Estamos cansando Aunque no se ni para que Realmente Porque estoy sacando yo Y luego habrá cambio Y estará tranquilamente Descansadito Que son detalles Que molan La verdad Son detalles Que molan Va Buenísima Como el público Manda a callar Y todo Es que es Es otra cosa Y mira que el T-Spin 4 Joder Lo mejoró El público Es mejor En el T-Spin 4 Pero tío Venga Primero puntito gratis Por así decirlo Vamos a por el segundo Buen saque A ver si llegamos Hemos llegado Pero Insuficiente Buena carrera Buena carrera Adiós Blanca flor Me cago un panini Tío Vamos Buenísima esa Vale Genial Muy potente Y mucha precisión Se ha notado Mierda No hay forma No hay forma Vamos Vamos Te imaginas Que me toca Jugar contra Federer En todos los Grand Slam Sería gracioso Cuanto menos Sería gracioso Pero bueno Me gustaría Que me tocara Roddick Por ejemplo O a ver Para que no me Tocara otro Para que me tocara Otro diferente Pues no sé Blake Quizás en el Luz Open En Roland Garros Galmon Fields Estaría guay Pero bueno Lo lógico es que sea Nadal Pero igual me lo encuentro En Zenis Entonces le gano antes Iba a decir Babrinca No es Babrinca No está en este juego Murray Podríamos encontrarlo Estaría bien Encontrarlo en hierba Sube Buena Que buena No se ha ido Para atrás Federer Venga va Tenemos el primer punto Uff Le hemos parado Le hemos parado Muy buena Esa ya no Acelera bien Con el mínimo Y suficiente No hombre No 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 Pablo No Cachis Me gustaría terminarlo Aquí Vamos Buenísima Como me lo he preparado Si señor Vaya ángulos Es que de locos De locos Va Buena Buenísima No Que lástima Venga va Hay posibilidades Todavía Tres puntitos Más Buena Otra vez Me lo preparo Ojo Cuidado Que me está Costando llegar Buena Buena esa Buenísima Vamos Bien recuperado Vale 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 Hay un pequeño error De Federer Que bueno Lo hemos aprovechado Así que Guay Uff Corre 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 Muy buena Buen saco abierto Bien 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 Me pillaba un poco Había tenido el muñeco un pelín de delay No hay forma Que hacemos ahí Vamos a jugarle cruzado Creo Porque A ver A ver A ver si no puede angular Así tanto Me la juego Ha llegado Nosotros también Muy buena Si señor Calidad Mostrando la calidad Vamos a ello Ahora el que está cansado Soy yo Pero bueno Seguimos sacando brutal Mira Esta vez he sacado la T Porque me da la gana Y ahí lo tenemos Uy Vaya leches Vaya leches No hombre Era una dejada Me la he apretado Me la he apretado Va a subir No Parecía que Que iba a subir Bueno pues 3-2 Vamos a intentarlo ahora Si no me saca muy Ojo No me lo creo Maldita Maldita sea Tío Como lo odio Es que no veo la profundidad Creía que iba a agotar mucho antes Y le iba a pegar un Angulaco Tío Le iba a pegar un Angulaco Que flipas Joder Que coraje Me gusta mucho Cuando Cuando suben E intentar Oh fuera genial E intentar buscarle el ángulo Tío Me mola Vale A ver Vale Bien Creía que subía Bueno Ha sido suficiente Muy buen golpe Vamos Corre 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 Buena Ahí abrimos Y sabía que iba a buscar el paralelo Me lo esperaba Nos secamos el sudor de la frente Y se queda con una bolita Vamos Punto de campeonato Ojo 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 el cortado Ojo el cortado paralelo Vámonos Pues ganador del primer gran slam Así que a tope Federer no se lo explica Pero que espabila un poco Espabila Federer Espabila Venga va A ver Le gana ya a Federer Unas cuantas veces En difícil Y bueno Y luego también En muy fácil Y tal Así que nada Ahí lo tenemos Si señor Completadito Con Con Federer El siguiente Pues va a ser Roland Garros Enhorabuena Has ganado Un gran slam Vale Pero hay que ganar Los cuatro seguidos Se supone Vamos a ver Que pasa Siguiente Como que siguiente Vamos a darle a siguiente Claro Como que cuartos de final Que pone ahí Próximo torneo Vale Roland Garros Stokha Stokha Madre mía Stokha Ok Vale Emparejamientos Imagino A ver Donde estamos nosotros Estamos justo Aquí Vale Estamos en la parte baja De la izquierda Y Donde está por aquí Por ejemplo Nos enfrentaríamos Aquí en Anadal Mira tú que bien A Anadal Y A quien más Nalvadian También está por ahí Bueno Imagino que si me toca Nadal Jugaré contra Nadal Y Murray No lo he visto Federer está por aquí Así que para Semifinales Igual me lo encuentro Pero bueno De momento Cortecito Y volvemos O lo dejamos aquí Y finalizamos en el próximo capítulo Yo diría que finalizamos Mejor en el próximo capítulo Así que nada Lo dejamos No venga Vamos a continuar ¿Qué vamos a finalizar? Me cago en Panini ¿Estamos tontos? No, no, no Esto lo hacemos hoy Esto lo hacemos hoy Es que tengo el tiempo ahí Un poquito ajustadete Pero bueno Venga Lo hacemos hoy Va Bueno No, pues nos toca a Blake Tú Nos toca a Blake En la final En parejamientos Vamos a verlo No lo vamos a jugar Porque es que No tengo tiempo O sea Me llevo 23 minutos Para llegar hasta la final Por lo general Entre 20 y 25 Y tal Y bueno En semifinales Contra Nalbadian En cuartos Contra quién Federital Vale Vale, vale, vale Bueno, pues Lo dicho No voy a jugarlo Pero por cierto Creo que puedo mejorar Al jugador Ojo Al 100 Me sobran Y me sobra Bueno Un poquito de puntos Me sobraba Pero nos ponemos En un general De 70 Yo creo que Para que dé un poco De coraje Estaría bien Subirle el servicio No, es broma Estamos tontos ¿Qué? Vale Pues ya tenemos el revés La derecha Y la potencia Al 100 Ya no podemos Subir más puntos Primero no obtenemos Los puntos de experiencia Mira Es curioso Ya se pone un guión Y ya no aparecen más Ni nada Veremos si salen Los puntos de experiencia Ganados O ni siquiera Aparece ya en el juego Lo cual es Un trabajo De programación Que no tuvo El 2spin 4 El 2spin 4 Tú ganas Y sigues ganando experiencia Y te siguen sumando 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 No han tenido que Rehacer Para que Cuando llegue Esa tanta cantidad Y tenga ya esto Ya no aparezcan Los puntos de experiencia Que sería bueno Hacer un poquito más de trabajo Que pueda dar bugs Y todo el rollo ¿No? Así que Ojo Ojo ¿No? Ahí se ve el trabajo ¿No? Vale Pues nada Lo dejamos aquí Es que no tengo más tiempo Así que nada Lo dicho Jugaremos la final Contra Blake En el próximo partido Y Voy a ponerlo ya Muy difícil Lo voy a dejar Por aquí Voy a guardar carrera Como suelo hacer Guardar y salir De la carrera Guardar y salir Y lo dicho Próximo capítulo Será el final Casi seguro Pero vamos Yo creo que seguro ¿No? O sea yo al 99% Creo que será el final Jugaremos contra Blake En Roland Garros Veremos quien nos toca En Wimbledon Y veremos quien nos toca También en el Youth Open Tendremos esos 3 partidos Que no sé cuánto va a durar Cada partidito Pero yo creo que Quedará un vídeo Más o menos como este Así que nada Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que está teniendo Y ha tenido la serie Los directos Y demás Que bueno No muchas veces Lo agradezco Pero es así En serio Muchísimas gracias Sobre todo en los directos Porque Realmente este juego El modo carrera Se me ha hecho pesado Y ya sabéis que Los quiero Me los quiero pasar Para luego hacer una comparativa Con el Toe Spin 4 Y hablar un poquito Aunque prácticamente ya Desde hace una temporada Más o menos ya Me esperaba esto Aún así Hasta no pasármelo el completo Pues no me gusta hablar de algo Porque Bueno Pues puede haber alguna sorpresa Puede que se bloquee ahora La ropa O algo De todas formas La ropa Imagino que con el creador De jugadores O algo O el área del jugador Ah Ok Pues aquí tenemos El área del jugador Donde podemos cambiar La ropa Me cago en todo Lo puto cagable Me cago en todo Lo cagable Que hasta lo he preguntado Y nadie me ha Nadie me ha dicho nada O sea Me cago en todo Lo cagable Que esto lo tienen Lo tienen fuera Tío Lo tienen fuera Mira Mira me cago en panini Me cago en panina Y me cago en su prima Mira toda la ropa Que tenemos Que cuesta Puntos Vale No es dinero Te lo pone como puntos Y tengo 129 mil Ah claro Es que son puntos Y el dinero Que yo tenía Que pasa Bueno 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 Pues en el próximo capítulo Para darnos la La despedida Que no sé si haré en directo No en directo No Porque si no se haría Super 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 Largo No sé Nos pillaremos Alguna ropa Mira Esta me mola Por ejemplo Tenemos por aquí También dadidas Así un poco rara Esta Que marea Está guay Está guay Esta tiene un babero Un poco fea Estas son un poco fea Tío Se lleva ahí una servilleta También tenemos botines Y demás O sea Me gusta Me gusta Tío Esto es lo que faltaba Me cago en todo Estaba casi seguro De que tendría que haber En alguna tienda Tío Pero Pero lo dicho No lo sabía Estos son los vestuarios Y esto es la ropa Que tenemos ¿Vale? Y el Ah mira Aquí tenemos A tienda global O sea Esto es todo Y esto es adidas Y nike Y la tienda global Serán más marcas Además de nike Y adidas Tiene sentido Porque son más páginas ¿No? Así que Mira todas las que hay Mira todas las que hay Pero es que A quien se le ocurre Ponerlo aparte Ponerlo apartado ¿Sabes? ¿A quien cojones Se le ocurre eso? Fíjate Todas las equipaciones Que hay en el juego Lo voy a mostrar Ya que lo estoy haciendo Mira esta Que chula Me gusta ¿No? De lo rara que es Mira esta con corbata Eh Ojo Cuidado Esta me la voy a comprar Ya Comprar y equipar Vámonos Esta la voy a comprar Porque Porque si Son 60 puntos solos Atención Esperando ¿Vale? Esta es un poquito Rarilla Na 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 Que increíble Mira una sin mangas A ver si ve ahí sin mangas Y tal Va fino el juego Vale ¿Qué más tenemos? Mira la lagartija Salamandra ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mira esta está guapa También Me cago en Panini Que le podría haber puesto Una equipación distinta A nuestro amigo El viejorro Y no he podido Tío Y no he podido Me cago en todo lo cagable Mira Este está bien También A ver No ya termino de mostrarlo Mira esta también Está en el tospin Si no me equivoco Esas carzonas Pero aquí está con más detalles Incluso Creo que sí Madre mía Es que se ve hasta Las rugosidades En algunas cosas Una Una carzoncita así No estaría mal Para el viejete A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Ya estamos llegando A la página 30 Y esto tío Parece que vamos En calzoncillos ¿No? Pantalones antiguos Ponía por ahí Luego por ahí Unos cuantos más Bueno Muy Hay diferentes ¿Eh? Diferentes estilos Me mola bastante Tenemos también botines A ver cuáles les cambiamos Este me gusta un poquito más A ver Vamos a pasar Seguimos pasando Mira estos azules Es que el azul A mí me gusta mucho Pero este me gusta Un poquito más Incluso ¿Eh? Comprar y equipar A tomar por culo Vale ¿Qué más tenemos? Calcetines Mira este Ojo 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 Este calcetín Me ha gustado mucho ¿Eh? Comprar y equipar Hombre Por favor Mira Mira este calcetín Mira este calcetín Ahí con las raquetitas De tenis Aquí otro de propaganda De Toyspin 3 Ni tan mal Hasta queda bien Y todo Y luego por aquí Este ¿Qué pasa? A rayas Rojo y amarillo Que parece españita Eh Tenemos también Aeropro Drive Podríamos pillarnos Una raqueta La verdad No estaría mal Pillarnos una Aquí ya entiendo Que serán todos Raquetas Mira Aquí tenemos La microgel Extrema Pro No sé qué Tal Pero bueno ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pero bueno No me interesa La HEAD En todo caso Pillaría una Vávolat Que no sé Si la hay Pero bueno La típica amarilla A ver Al final Claro Es que Al final La de Roger Federer Mola un montón Así que No sé No sé Cual me pillaría La verdad Quizás una HEAD Porque yo tengo Una HEAD ¿No? O sea En la vida real Yo tengo La HEAD De Djokovic Que no es amarilla Que es así blanca Y tal Y también tengo La de Nadal ¿No? Pero a ver Versiones antiguas Y tal Comprar Y ponérsela Venga ¿Por qué no? Vamos a ello Y Y así Así está Nuestro colega Mira Míralo Míralo Las carzonas Me las voy a dejar ¿No? Yo creo que está bien Yo creo que estamos bastante bien Madre mía ¿Sabes lo que falta gente? ¿Sabes lo que le falta A este juego A piso? ¿Qué dices? No, no, no Increíble O sea Esto es como Claro Centro comercial Ahí lo indica EYES Babolat Bueno Mira esta Con mangas largas Esto es fea Eh Nah Muy chulo Muy muy chulo Tenemos la peluquería Nah, nah, nah Es chulísimo 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 Tío Nos hacemos aquí Yo vería Me haría una brecha ¿Sabes? Me podría hacer una brecha Tú ¿Me hago una brecha o qué? Nah, nah Vamos a dejarlo al viejo Tranquilo Hombre Que no está No está Para tantas cosas Por cierto Me he salido sin querer Centro comercial Como mola Como mola Como mola Tenemos piso 3 también Con zapatillas Solo zapatillas Entiendo Contenido descargable Raquetas Barbería Salón de belleza Y ya está Ya no tenemos nada No existen artículos Para tu sexo En esta tienda Y barbería Barba y tal Yo lo que quería Era algún complemento Para la cabeza Tío Una gorrita Una Algo ¿Sabes? Que lástima Que no haya Y bueno Contenido descargable Me da hasta miedo Darle ¿No? Pero bueno Y tenemos aquí El mapa O sea Nah, nah, nah Increíble Y lo veo yo Ahora Me cago en panini Con su farolita Y todo Hoja del jugador Vamos a darle ahí un Nació en Jerusalén ¿Vale? Ok Pues Ahí está Y la historia Bueno Ya lo conocemos Tal Y luego podemos No, no No podemos irnos aquí A profesional Bueno El dinero Al fin y al cabo Para nada Realmente ¿No? Porque son puntos Desbloqueados Pero no es el dinero El dinero Al final No nos sirve Ni siquiera Para comprar ropa Pues no sé Entonces el dinero Para que está Porque digo Bueno Para ropa Tiene sentido ¿No? Pero es que aquí Son puntos Son siendo O sea No tienen como No tiene mucho sentido ¿No? Lo del dinero Es meramente estético Aria del jugador Me cago en su prima En fin Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!